¡Trolero, bienvenido a Corredor vs. Cazador en un solo bloque de Minecraft! ¿Qué haces? Me he caído, bro. No, no, no. Venga. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Pringado! ¡Empieza ya! ¡Oh, no, no! ¡Me caigo yo! ¡Uy, uy, uy! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no! ¡Uy, chaval! Vale, me caigo yo. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, tengo que pillar madera. Eh... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Me voy a caer! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡Agua, agua, agua! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Madre mía! Vale, ahora a Trolero le va a costar un poco encontrarme porque no sé ni yo dónde estoy. Vamos, vale, podemos utilizar esto para subir. Vale, vale, bien, bien, bien. ¡Trolero, ¿dónde estás? Me estoy avanzando por cosas. Oye, hay cofres por ahí, ten cuidado, ¿eh? Eh... ¿Hay cofres? Bueno, yo voy a intentar pasar Minecraft, tú haz lo que quieras. Eh, a ver, necesito un poquito de madera. Aquí hay madera, pero no voy a llegar ahí. Aquí también hay madera. Vale, creo que esta madera sí puedo pillarla. Vale, vale, madera, madera. Bueno, voy a necesitar comida ya porque me he hecho muchísimo daño y tengo hambre. Vale, pillo la madera. ¡Uf, menos mal! ¿Podríamos encontrar una mesa de café en algún sitio? Oye, ¿este agua de dónde viene? Viene de súper arriba. ¿What? Ahí podríamos caer. Oh, lo veo muy buena idea. Vale, 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 vale. ¡Perfecto, no! Bueno. Creo que ha salido mejor de lo que pensaba. Continúa, continúa, continúa y pillo pan. Pillo pan, pillo pan, pillo pan. Vale, tenemos pan. Tenemos pan y necesitamos más madera. A ver, ¿en algún sitio hay por aquí madera? Ahí hay madera, ahí hay madera, ahí hay madera. Salta y salta. Vale, más madera, más madera. También si hay una mesa de café y me puedo evitar hacer la mesa de café sería bomba, la verdad. Esto por aquí tal que así. ¡Qué mareo da esto! O sea, fijaros. Voy a hacer así. Me estoy mareando solo de ver esto. Y no veo a troleros, o sea, que a saber dónde está. Vale. ¡Mira, hay una mesa de café abajo! Igual está muy abajo. Pero es al lado de un este... A ver, voy a intentarlo, ¿eh? ¿Lo intento? No, lo voy a intent... No, no, me la juego. Lo intento. Vale. Lo intento. Vale. ¡Uf! Vale. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. No me la puedo jugar más. Estoy a medio corazón. Vale, voy a comer pan para ver si recupero un poquito de comida. Genial. Ahora, tengo que saltar para pillar esto de aquí. Vale. Tenemos un poquito más de pan. Ahora podemos saltar aquí para usar otra vez la mesa de crafteo y hacernos otro poco pan. Por favor, por favor. Gracias. Vale. Ahí hay más pan. Necesito pan a mi altura. Hay un cofre ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Ojalá en ese cofre haya algo impresionante. Vale. Vale, salta. Madre mía, esto de un solo bloque. Venga. ¿Aquí qué hay? ¡Oh! ¡Qué de madera! Sí, 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 sí. Y manzanas. Y hacha y pico. Nodo, nodo. Impresionante. Vale. Come, 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 come. ¿Me puede venir bien? Ay, la hacha es mágica. Ay, no me sirve. Vale. Hay madera allí. Vamos a por la madera. Y hay además una mesa de crafteo al lado. Perfecto. Vale, vamos a... Ahora necesitamos pillar el pico y empezar a pillar piedra. A ver, salta por aquí. Perfecto. Tucu, 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 tucu. Rápido, rápido. Cuidado, cuidado, cuidado. Y come pan. Vale. ¿Qué haces ahí arriba? No estoy. A ver cómo bajas ahora. Listillo. Hola. Sí, sí. Tú cruza. Ven aquí, tontín. No. Tengo un rato más libre, menos mal. Aquí había piedra en algún lado. ¿Dónde he visto...? ¡Eso es diamante! No puedo llegar ahí de ninguna manera, creo, ¿eh? Ahí hay otro cofre. Cuidado. Vale. No sé qué hacer. Voy a por el cofre. Voy. 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 Vale. Voy. Cofre, cofre. Acabo de escuchar una torta. Ah, míralo. Está ahí arriba. Vale, tranquilidad, tranquilidad. ¿Qué pasa? No te veo. Mejor, mejor, mejor que no me veas. Vale. Esto por aquí. Esto de aquí es piedra, ¿vale? Salta, salta. Tenemos piedra. Piedra, 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 piedra. Píllala. Ahí arriba también hay. No, no llego. Sube. Sube. Vale. Piedra, pica, 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 pica. Vale, lo tenemos. Perfecto. Salto por aquí. Y aquí hay más piedra. Salta. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, lo tenemos. Vale, necesito venir por aquí. No lo veo. No veo a trolero. Vale. Si no veo a trolero, está bien. Esto me vendría bien, yo creo. Esto me lo voy a llevar por si acaso lo puedo. ¡No! Se cayó. Se cayó. Vale. Hay que tener cuidado de no saltar en esos bloques porque antes lo he hecho y así un jaleo. A ver. Esto es piedra. Vale, píllalo. ¡Trolero, estás bien! Chito hurtazo, me he pegado. Es que es complicado esto, ¿eh? A ver. Salta, por favor. Vale, hay otro cofre ahí. Hay otro cofre ahí. Creo que es mi deber llegar. Salta, salta, salta y continúa saltando. Vale. Ahí hay pan. ¿Sí que con ese pan? Bueno. No he caído en el pan, pero me sirve. ¿Aquí qué hay? Vale, otro pan. Hay un poco de oro que no necesito. Y esto. Vale. En principio... ¿Cómo se casteó? Ahí no se casteó. Allí. Voy a por ella. Y aquí hay bastante hierro. Así que este lugar me renta bastante. Y hay allí un... Vale, 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 vale. Hay un barril ahí abajo. Creo que el barril puede venirnos muy bien. Hazte esto y haz pan. Tenemos un poquito de comida. Esto viene bastante bien. Con esto vamos a poder hacernos un pico de piedra. Perfecto. Así que quiero ese cofre, la verdad. Quiero ese cofre. Y hay un barril ahí también. Vale, voy a pillar aquí. Voy a picar esto de aquí. Y ahora... ¡Oh! ¡Qué de cosa! ¡Habá la espada de hierro! ¡Oh! ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Oh, hola, hola! ¡Qué buen cofre, chaval! ¡Qué buen cofre! Vale, vale. No, hemos tenido un cofre espectacular. Hemos tenido un cofre espectacular. Vale, a ver qué... Vale. Queríamos ir allí al barril. Ok. Salto aquí. Ahora salto, salto, salto. Aquí hay diamante y hay hierro. Vale, un poquito más de esto. Un poquito más de madera y una ballesta. A ver, no tengo flechas. Si tuviese flechas y me hubiese trolero, le clavaría una flecha, la verdad. Vale, ese es diamante que me vendría muy bien, pero solo tengo... Hay muy poco hierro. Hay hierro. Aquí había hierro. Un momento. ¿Puedo llegar? En principio sí. Mira, aquí estaba, ¿no? Este es uno de hierro. Madre mía, estoy súper mareado. No entiendo nada, de verdad. Esto es súper complicado. Vale, y ese es el otro de hierro. Salta aquí y salta aquí. Vale, nos falta uno de hierro. ¿Pero para qué? Si tengo un montonazo de hierro, soy tonto. Solo necesito una mesa de crafteo. Está allí. Vale, ve para allá. Salta. Salta aquí en el barril. Había algo. Ya lo hemos pillado, vale. Es que ya ni me acuerdo, ¿eh? A ver, esto por aquí y nos hacemos un pico de hierro con el cual podemos picar diamante. Vamos a hacernos un poquito de armadura, un poquito de esto y ya estaría. ¡Hola! ¿Pero? ¿Trolero? Lo que he encontrado. ¿Qué has encontrado, trolero? Vaya cofre. Trolero, devuelve. No puedo. No te pertenece eso, trolero. Mío, mío, mío. No, 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 no. Devuelve. Vale, vale. Yo también estoy pillando diamantes, ¿eh? ¿Y cosas? Voy a por ti. Lo siguiente que tengo que buscar es obsidiana porque habrá que irse al nether. A ver, salta. Vale, veo algún diamante más por aquí cerca. Dios, es tan largo esto que no veo nada. No hay ni un solo diamante, ¿en serio? ¿Nada? Bueno, seguro que vosotros lo estáis viendo porque, claro, yo no estoy viendo nada. A ver, ¿podemos buscar igual cofres? Igual sale más rentable buscar cofres y cosas de esas. Dios, es que no veo nada. Estoy planteándome la posibilidad de subir hasta la superficie porque ahora mismo es que estoy demasiado abajo. Y como a trolero se le ocurra encontrarme... ¿Sabes lo que hay también? ¿Qué hay, trolero? Barriles. ¿Hay barriles? Hasta luego, trolero pringao. ¿Dónde estás? Mira cómo se va corriendo. Vale, vale, vale. Está bien. Oye, el diamante ese lo he perdido, ¿verdad? He picado aquí un diamante pero creo que lo he perdido. Tengo que seguir subiendo. He intentado picarlo el diamante este pero no ha salido muy allá. Vale. Venimos por aquí. Esto por aquí y esto por aquí. Y subo. Subo, 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 subo. Sigue subiendo. No debería gastar toda esta madera, la verdad. Pero es que no tengo otra manera de subir. Vale. Aquí hay diamante. Vale, 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 vale. ¿Cómo podemos pillar este diamante sin gastar toda la madera? Buenísima pregunta. Voy a ver si puedo picarlo y pillarlo. ¡Me acabas de robar él en toda la cara! ¡Habia pringao! ¿Pero este chaval? ¿Habéis visto cómo me la robáis salido? ¡Ay, hay barrido aquí! ¡Ojo! No está mal esto. Si pillase muchísimo... Vale, tengo que bajar aquí un piso, ¿eh? Vale, bajamos un piso, bajamos un piso. Vale, más madera. Me viene muy bien. Otro pan y un poquito más de esto. Genial. Esto lo podemos tirar. He visto otro cofre. Hay un diamante aquí y otro aquí. Vale, podemos picar. Picamos, 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 picamos. Y ahora que trolero no se le ocurra robarme. Salta, salta, salta por aquí. ¿Por dónde he visto yo el diamante? ¿No he visto yo el diamante aquí? Hasta para el otro lado. ¡Madre mía! ¡Cómo me pierdo en este lugar! Vale, nada, tengo que picar hacia... No, espera un momento. Era hacia arriba donde yo lo había visto. Estaba ahí. Sí que estaba bien. Iba en la posición correcta. Es que estoy mareadísimo. Ya no sé ni dónde tengo que ir. Vale. Pilla, 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 pilla. Lo tenemos. Perfecto. Salta, 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 salta. Y pillamos este diamante. ¡Perfecto! Vale, yo diría de ir pillando cofres y cosas. Porque es que si no... Vale, más madera, más madera. Para poder subir a la superficie, más que nada. Vale, esto por aquí. Y este hacha puede no venirme mal del todo, ¿eh? Vale, vemos más diamante o más cofres. Vale, veo un cofre ahí. Vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él. Dios, cómo me lo he jugado. Aquí, ¿qué hay? Cuidado. Cuidado que con esto podemos reírnos, ¿eh? Vale, vamos a seguir buscando. A ver por aquí si encontramos algo. Vale, he visto un barril. Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vamos. Salta, 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 salta. Sigue sal... ¡No, no, no te caigas! ¡No te caigas, por favor! A ver... Más madera, más madera, tío. Más madera, en serio. Tío, no quiero... Quiero un cofre o un barril que tenga cosas súper chetadas. Pero no esto. Vale, con la madera que tenemos realmente sí podríamos intentar subir a la superficie. Vale, lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos. Subo, 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 subo. Venga, vamos, vamos, vamos. A ver, espérate, espérate. Estoy mirando de alrededor a ver si veo a trolero. Porque este tío es un... Risas. Y puede aparecer en cualquier momento. Y no quiero que me tire o lo que sea. Vale, nada. Soy un kamikaze, ¿verdad? Eh... Troleo, no estarás pensando en nada raro, ¿verdad? No, 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 no. Ni pensarlo, la verdad. Vale, aquí no habrá un barril ni nada. Seguimos subiendo a la siguiente. Aquí tampoco pinta que haya ningún nada. Perfecto, seguimos subiendo. No parece que haya nada. Al menos yo no lo veo. Yo puedo estar bastante ciego, la verdad. Eh... Uh, aquí... Ah, vale, ahí he visto. Ahí he visto. Ahí he visto, ahí he visto. Tira, 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 tira. Madre mía. Bueno, no me han dado nada, no está mal del todo, la verdad. Vale, eh... ¿Qué haces ahí arriba? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué dices tú? Nada. ¿De ahí arriba? ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? Sí, ¿y tú? Uy, va. Qué buena agua esta. ¿Qué haces? Porque haces shift ahora. Te estaba viendo hace un momento. Onda, ¿qué hay aquí? Más diamantito. Eh, yo no hago shift de ningún tipo, eh. ¡Eh! ¡Eh! Cae, cae, cae. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho esto? Lero, pringao. ¡No! Le enganché con la caña. Le enganché con la caña. Vale, 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 vale. Increíble, la verdad. Increíble. Venga, sube, sube. Seguimos subiendo. Vale, a ver, hay algo por aquí en algún sitio. No tiene pinta. Seguimos subiendo un poquito más. Algo por aquí. Tampoco tiene ninguna pinta. Yo al menos no lo veo. Pero igual sí que hay cosas y no las estoy viendo. Subimos un poquito más. Aquí hay pan. Eh, nada. ¿Tenemos tres diamantes? Tenemos cinco. Ah, muy bien, la verdad. Vale. Quiero subir arriba del todo. Pero hay demasiado subir. Vale, veo más diamante ahí. Eso quiero pillarlo. Su, tira, tira, tira. Vale. Y picamos este diamante. Genial. Tengo que empezar a buscar. Primero, mesa de crafteo. Que no hay por aquí cerca, así que igual gasto yo una. Vale, veo para allá. Hay que ir para allí, hay que ir para allí. He visto una, eh. He visto una mesa de crafteo y he visto un barril. Igual solo he visto un barril y me he obcecado. Puede ser, pero bueno, vamos para allá. Porque en este barril puede haber algo épico. No hay nada en absoluto. Qué tristeza. Pero la mesa de crafteo está allí. La mesa de crafteo está allí. A ver si podemos subir. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Acabo de caer no sé cuántos bloques. Qué susto me he dado. Qué susto me he dado. Digo, ya está. Estoy completamente muerto. Me tengo que empezar a jugar menos, eh. Porque me la estoy jugando un montón y no debería. Vale, esto no lo necesito. Entonces, como no me la quiero jugar más, pillamos esto por aquí. Vamos a hacernos este pico por aquí y... Ah, eso es. Un pico de diamante. Y empezamos a picar obsidiana. Necesitamos picar 10 de obsidiana. No, 9. Con 9 de obsidiana es suficiente. Y luego hay que encontrar grava para poder pillar pedernal. Aquí hay grava, eh. Vale, vamos a intentar pillar esta grava. A ver cómo lo hacemos. Un momento, eh. Un momento, porque esto puede ser un momento difícil. ¿Me das pedernal? No, me da igual entonces. Me das pedernal. Si me da pedernal, me tiro por él, eh. Vale, nada. No me sirve. Aquí hay otro. Vale, vale. Me das... Aquí hay otro. Vale, con este me vale, eh. Porque yo hago así y ya puedo romperlo las veces que yo quiera. Listo, tengo pedernal. Sí, tenemos mechero. Tenemos mechero, tenemos mechero, tenemos mechero. Tenemos mechero, tenemos mechero. Vale. Eh, necesito obsidiana. ¿Eso es obsidiana o no? Esto... Eso sí es obsidiana. Vale. Pues tira, 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 tira y tira. Vale. Y aquí picamos obsidiana. Picamos, picamos. Veo, hay dos más. Lo cual, perfecto. Venga, 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 venga. Rápido, rápido. Pica, 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 rápido, rápido, pica. Pica, 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 pica. Madre mía, qué lento pica. Qué lento pica. Vale, no viene trolero. Seguimos aquí. ¿Hay un cerdo ahí? ¿Por qué hay un cerdo ahí? Mira. Está ahí. ¿De chill? ¿Está tranquilo? Está tranquilísimo el cerdito. Vale, vale. Picamos, 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 picamos. Pica esta obsidiana. Eh, trolero, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Cómo que la cosa está que arde? Ni pensarlo en tirarme lava, eh. No, no. En ningún momento se me había ocurrido hacerte eso. Mira el cerdo. Mira el cerdo, toma. Adiós, cerdito. Que tenga un buen viaje. Pobrecillo. Eso es el karma que me va, vamos. Va a venir hacia por mí el karma ahora. Yo me he visto aquí obsidiana, pero no la veo ya. Voy a bajar a ese cofre. Porque ese cofre puede contener algo. ¿Qué estás escuchando? Acabo de escuchar una torta. Y escucha... ¿Qué pasa? ¿Qué? Hay lava ahí. ¿Trolero, hay esa lava? ¿Qué lava? Ahí hay lava, trolero. ¿Por qué no le estoy viendo? ¿Dónde está este tío? No me puedes ver. ¿Cómo es que no te puedo ver? No me ves, ¿verdad? Y voy a dar así una torta. Ya verá, ya. Tú, tú, tú ven. Te voy a dar una torta. Qué bueno. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí lo voy a hacer. Vale, esto aquí rápidamente. Corre, corre. ¿Qué ha sido eso? Ni pensarlo. ¿Cómo? Ni pensarlo eso. ¡Uy, uy, malo! Un chaval, un chaval. Vale. Vaya tiraco. Vale, salta, salta, salta. Quita esto porque si no va a ser un jaleo. Seguimos saltando, seguimos saltando. Caemos aquí una. Sigue saltando. Caemos aquí otra. Abrimos aquí. Madre mía, no... No te puedo creer. Tío, ¿de verdad? ¿Dónde estoy? Estoy encima de un árbol. Vale, 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 vale. A ver, me has derrotado, pero tengo una segunda oportunidad porque esta es muy difícil. Es que no sé ni cómo te he dado. Ha sido increíble. Te he dado como 800 metros de distancia. Nada, nada. Ni volver a pensarlo, ¿eh? Ahora tienes que volver a encontrarme así que tardarás un poco. Ya, ya, eso está siendo un jaleo eso. Volverás a tardar. Así que no pasa nada, no me preocupa. Tengo una segunda oportunidad porque esto es muy difícil. A ver, obsidiana, por favor. ¿Puedo centrarme en picar a obsidiana? Si hubiese centrado desde el principio en picar a obsidiana, ya estaríamos en el nether. Pero como soy tan tonto que me voy distrayendo con todo lo que voy viendo, esto no hay ninguna manera. A ver, pica, 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 pica. ¿Cuánto tengo de obsidiana? Daría bien saberlo, ¿eh? Vale, tenemos cuatro de obsidiana, nada más. Nada más cuatro de obsidiana. Voy a tirar cosas que no necesito porque está siendo esto un jaleo. Vale, sigue saltando. Más obsidiana necesito. Vale, ahí abajo veo. Ahí abajo veo. Ahí abajo veo. Pero yo no sé si es buena idea tirarme tanto. Lo voy a hacer porque es que no veo más aparte de esto. Madre mía, me he pegado unas tortas impresionantes. A ver cuánto tiempo tarda otro día en encontrarme otra vez. Porque, claro, es un jaleo esto. Si muero otra vez, se acabó el reto. O sea que no puedo volver a morir. Vale, salta, salta, salta y salta. Vale, perfecto. Venga, 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 pica, 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 pica. Vale, ahí abajo veo otro siena y ahí veo otro. Vale, pues perfecto porque así puedo caer aquí e ir directamente a por ese. Vale. Vale, no había otro a esta altura, ¿no? No había. Hay un cofre. Venga, vamos a pillarlo. A ver qué hay en ese cofre. Salta. No hay nada, tío, de verdad. Qué pereza. Qué pereza. Seguro que Trolleros lo ha pillado ya, ese cofre, por eso no hay nada. Aquí picamos esto. No me habrás encontrado ya, ¿no? No, 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 no. Trolleros, ni se te ocurra. Con la de lejos que está esto. A ver. Yo no le veo. Es que yo no le veo, no sé dónde está. Ahí está el agua y la lava que me había tirado antes. O ahí. O sea, que puede venir por allí. Claro, es que igual mi problema es que estoy en la misma altura de antes en vez de intentar buscar otra altura diferente. No me lo puedo creer. Madre mía, de mi vida, de mi corazón, un corazón. Un corazón. Vale, y la obsidiana... ¿Y si me haces el trabajo tú solo? Sí, no, ya no hace falta ni que vengas tú, la verdad. No, no es necesario. ¿Dónde está la obsidiana que yo había visto? Madre mía. Vale, eh... Tengo que seguir buscando obsidiana. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser irme lejos. Así, trolero, no sabe dónde me he ido. Vamos, 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 vamos. Lejos, 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 más lejos, más lejos, más lejos, más... Aquí obsidiana. Increíble. Lo he visto de reojo. La verdad que no... No lo he estado viendo. Pica, 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 pica. Necesitamos nueve en total. ¿Con nueve? Suficiente. No hace falta más. Venga, ahí lo tenemos. Vale. ¿Qué es eso que veo allí? Nada. Uy, uy, uy. Nada, nada. No has visto nada. ¡Flecha va! No, no, no. Imposible. Imposible. Si no me estás viendo. Si no puede ser. No puede ser, trolero. No me vaciles. No me has visto. Es imposible. Vale, vale. Pica, 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 pica. Rápido, 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 rápido. Pica, pica, rápido. Vale, lo tenemos. Vale, ahí tenemos que encontrar otro obsidiana. Ahí hay uno. Vale, me puede valer. Me puede valer. Me puede valer. No me haga daño. Me puede valer. Me puede valer. Me puede valer. Cuidado. Vale. Y ahora saltamos aquí. Y ponemos esto aquí. Vale. Entonces, uno. Pon esto. Uno, dos, tres. Y otro aquí. Perfecto. Uno, dos. Y aquí esto. Necesito un bloque. Vale. Cuidado. Necesito caer ahí de alguna manera. No me la quiero jugar en exceso tampoco, eh. Pero va a tocar. No, 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 no. Vale, si hago esto así y esto así lo tengo más fácil. Vale. Iba a hacer el salto para jugármela, pero no es plan. Uno, dos y tres. Vale, perfecto. Lo encendemos con un michero. Uno, y los dos. ¿Qué pasa? Flecha va. ¡Uy, que me ha visto! No, 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 no. ¡No! Vale, troleros, estoy en el nether. Me has dado con esa flecha, maldito seas. Vale. Vamos, vamos. Salta. Es que están los blazes ya aquí, así volando, como si nada. Vale. Vale, cuidado, cuidado. No, no, no. No quiero que me den lo... Es que... Es que van apareciendo blazes. Este nether es imposible, trolero. Ah, sí. ¿Me hacen el trabajo sucio? Madre mía, madre mía. Vale. Corre. Salta. Salta. ¡Qué locura de nether es este, chaval! Vale, creo que... Es que no tengo arco. Es que me falta el arco. Bueno, tengo... Lo que no tengo son flechas, realmente. O sí. Sí tengo alguna flecha. ¿De dónde he sacado yo una flecha? No lo sé, pero tengo una. No me sirve de nada, también te digo. Vale, vale, vale. No sé cómo voy a hacer esto, la verdad. Ahora mismo estoy más perdido que un pulpo en un garaje. Además, aquí no puedo encontrar ender pearls. Por lo tanto... ¿Qué ha sido eso? ¿Hay cofres? ¿No hay ni un cofre? Debería haber cofres aquí. ¿No hay ni uno solo? No tiene pinta. No tiene pinta de que haya ni un solo cofre, la verdad. Hay mesa de herrería. ¿Habrá netherite? ¿Igual hay netherite? No lo sé, no tengo ni idea. Ahora mismo... ¡Eh! Ni pensarlo. Tú lo digo, la que se me está liando aquí no es normal, ¿eh? A ver. ¿Qué hago? ¿Ni entro? Eh... Hombre, si no entras, mejor, ¿eh? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Si no entras, bof. Muchísimo mejor. Así me lo pones más fácil, la verdad. Amiguito, dime tú. No me lo puedo creer. Qué torta mal. ¡Hala, que el neve es igual! Sí, sí, sí lo es. Sí, sí lo es. ¡No! ¿Dónde estás? No te lo digo. Aquí va a ser más fácil encontrarte, ¿eh? Madre mía, madre mía. Corre, corre, salta. ¡No! 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 ¡Han aparecido 45 blazes! Trollero, ¿hemos muerto los dos a la vez? ¿Esto se considera un empate o qué? ¡Ni de flies! Vale, Trollero, pues tercera oportunidad, ya que hemos muerto los dos a la vez. A mí eso no me parece bien. ¿Dónde estás? Ahí va. Hola. Tira, tira, tira. ¡No me tires! Adiós, adiós, adiós. ¡Maldito tonto! ¡Adiós, pringo! Vale, vale. Tenemos un momento porque en cuanto parezca va a aparecer detrás de mí. O sea que rápido, 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 rápido. Salta, 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 salta. Sigue saltando, 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 sigue saltando. Vale, me he caído. ¿Barril? ¡No te lo vas a creer, Trollero! ¡Qué pocha! ¡No te lo vas a creer, Trollero! Me has encontrado, no me fastidice. Trollero, no te lo vas a creer. Trollero, no te lo vas a creer. No, jamás, jamás Te lo creerías, la verdad Jamás, 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 a ver, voy a intentar hacer esto Esto y esto Necesito más, ah, tengo, 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 tengo Bien, 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 bien Esto así, esto así, esto así, esto así Perfecto, eh, trolero ¿Te vienes conmigo o qué? Pero ¿dónde estás? Es que no te encuentro He amargado en otro sitio Es muy fácil de verme, trolero, no te preocupes Ya me encontrarás en nada Enseguida me encuentras A ver, seguro que ya está aquí Trolero conmigo en algún sitio Seguro que ya me ha estado, ¿qué ha sido eso? Tienes una flecha en la frente, adiós Vale, 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 vale No te lo vas a creer Ya estoy contigo, hola virgen, ya que ni nada Trolero, no te lo vas a creer Oye, ¿y todo esto? El ente es exacta, para, para, para El ente es exactamente Igual, ¿cómo que ender dragón? ¿Habrá un dragón aquí o no? Derrotamos al dragón Intentamos derrotar al dragón juntos Ya que he perdido Esto, esto puede ser increíble Es que no, no le veo ¿Dónde está el ender dragón, trolero? ¿Dónde está? Es que no está Yo no le veo tampoco, eh Tanto ender dragón, pero yo no sé dónde está A ver, esto por aquí, tiro esto El trolero está ahí quieto, tranquilamente Es que no lo veo, estoy intentando mirar Pero no veo un ender dragón por ningún sitio Yo tampoco, la verdad Yo veo un jardiruski trepando por cofres, la verdad ¿Y los cofres que hay? Eh, nada ¡Hala virgen, que hay diamante! No hay nada ¡Qué buenos pantalones! Pantalones... Me da igual, la verdad Fuera Lo que no veo es el dragón Me gustaría verle, la verdad Para comentarle un par de cosas, más que nada Hola, chaval Venga Esto sí, esto sí Eh, dragoncito Igual está arriba el dragón Es que ni siquiera le escucho ¡Ahora sí! Yo le escucho ¡Está arriba, está arriba! ¡Uy! Vale, vale Pues voy a intentar subir, entonces A ver, subo, subo, subo Madre mía Para subir hasta ahí Voy a tardar 30 años Eh, trolero Estoy arriba del todo ¿Y tú? Yo también Pero no sé dónde está ¿Se ha ido? Yo lo había escuchado, eh Pero no sé dónde está ahora mismo ¿Se habrá ido? No lo sé Salta Madre mía Los saltos aquí son súper difíciles Porque Son más grandes Sí, son cuatro Me he vuelto a caer Trolero, trolero, trolero Ni pensando ¿Qué ocurre, tío? Trolero, trolero Ni pensando No se puede derrotar al dragón No sé dónde está Bueno, trolero ya no lo derrota Por lo que sea Yo voy a hacer eso Y a ver si cuela Pero creo que no se puede derrotar al dragón En este lugar Porque no está Es que no está en ningún lado Es que si estuviese Pues intentaría Pero no está Al no estar No se puede pasar Minecraft Y al no poder pasarse Minecraft Pues he ganado Trolero, pringado No, gano yo Porque no te puedes pasar Minecraft No, porque Estar aquí Ya significa Habérselo pasado No Dejad en los comentarios ¿Quién creéis que ha ganado? Deja tu like Suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo